Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. El Centro Comercial Buga Plaza celebra ocho años de servicio a la comunidad, por eso sigue brindando ofertas y diferentes actividades para toda la familia. Un trabajo que hemos hecho con todo el amor y el cariño por nuestro municipio especialmente, para que tuviéramos un centro comercial a la altura de las grandes capitales como lo es hoy día el Centro Comercial Buga Plaza, nos confirma que tenemos un compromiso mayor. Ante el éxito que ha tenido este centro comercial en la ciudad, se espera la llegada de otras firmas comerciales para ampliar el portafolio de servicios. Estamos trabajando en la consecución de marcas nacionales e internacionales para nuestra plazoleta de comidas con beneplácito. Ya tenemos a Subway, vamos detrás de Frisbee que ya también están terminando de ajustar toda la parte de contratación para arrancar sus operaciones rápidamente, tratando de mirar si de pronto antes de Semana Santa ya tenemos a Frisbee aquí funcionando y detrás de otras dos internacionales que podamos también traer al municipio de Guadalajara de Buga. Buga Plaza no solo es referente para los habitantes de Buga, también lo es para los municipios vecinos y para los viajeros que llegan a la Ciudad Señora. Recibimos un centro comercial con 60 mil visitantes y hoy día estamos registrando 210 mil personas al mes visitando el centro comercial en todos los sectores que tenemos, como el sector bancario, sector supermercados, entretenimiento con nuestra sala de cines Royal Films que llega a partir del 2013 y eso nos ha incrementado muchísimo el tráfico, el tema de canchas de fútbol, permanentemente visitamos la comunidad deportiva en las noches, la plazoleta ya una plazoleta fortalecida. Buga Plaza también ofrece una posibilidad laboral, la cual está aproximadamente en 210 empleos directos. De los cuales un gran porcentaje nos los aporta Metro, nos los aporta nuestro cine Royal Films, las canchas, las grandes marcas que están llegando y estos empleos están entre directos e indirectos. Alrededor de los locales también tenemos otro tipo de negocios que les llamamos burbujas de zonas comunes, ahí también se genera buen grueso de empleo. Y como agradecimiento a toda la comunidad, el centro comercial Buga Plaza, que está ubicado sobre la calle Cuarta frente al terminal de transporte, para este sábado realizará el Bingo Plaza para toda la familia a partir de las 4 de la tarde. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.